Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Yo nunca pensé Que lo hubiera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe Donde no hay Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Acá En el centro Del barrio El Calvario Ya para dar El recorrido Al Manguito Y poder agarrar La calle principal Que nos conduce Al cementerio general De esta vía De San José de la Fuente Yo sé de qué decir A la familia Paz y consolación Fuerza Fortaleza No es fácil Pero sabemos Que En esta vida Nuestros seres queridos Se irán Y confiamos Que Dios Hará la obra Para poder cicatrizar Estos corazones vacíos Paz y consolación A la familia doliente Villa Toro Nos encontramos En el Manguito También dando Ya para llegar Al cementerio general Por la calle principal Que nos conducirá Al dicho lugar Verán Esa Ese lugar De esta casa A donde Yolanda Viatoro Vivió Su infancia De ir a un ser querido Duele Sabemos de que Todos Sus seres queridos Al ver este video Lo estamos haciendo Con el propósito Y respeto Que se merecen Que puedan ver El último adiós De su ser querido De su madre De su tía De su hermana De su amiga Su abuela Paz y consolación A la familia Villa Toro Una mujer Tan sola La culpable Encarnada de gracia Negándome su amor Una mujer Tan sola La culpable Encarnada de gracia Negándome su amor Para que me voy Y yo se hacía Al encuentro Ya nos encontramos A pocos metros Del cementerio General de San José La Fuente A donde va a ser Depositado el cuerpo mortal De quien vida fuera Yolanda Viatoro Vemos que en este momento Es difícil Para la familia Al ver ir A un ser querido Duele Pero Le pedimos a Dios Que le des fortaleza Que les dé amor Unidad Para que puedan estar Más unidos Como familia Y poder Llenar Este vacío De una madre De una hermana De una tía De una abuela De una amiga De una vecina San José De ir A una hija Paz y consolación A la familia Doliente Día todo De una hermana Yolanda Us Que la familia De una amiga ¡Vamos! 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 Ya nos encontramos en el cementerio, ya se destapó, para verla, la última es la que vida fuera, Yolanda Villatoro, conocida de cariño, Yoli, vemos que duele vertir a un ser querido, pero confiamos en Dios, para toda su familia que le dé fortaleza, sabemos que en este momento difícil ver ir a su abuela, a su madre, a su hermana, a su tía, a su amigo y en paz, a su hermana, a su abuelo, a su hermana, a su abuelo, a su hermana, a su pago ¡Suscríbete al canal!